Bueno mis compadres de Ritmo Deportivo, yo sé que van a estar muy felices conmigo hoy porque les traigo el Hooters International Swimsuit Pageant edición 2014. Vamos a vivir todo lo que pasa detrás de cámaras, en las sesiones de fotos, vamos a hablar con las chicas y cómo no, vivir toda la emoción de este certamen. Así que vámonos. Todo el mundo sabe que cuando se habla de visitar Las Vegas muchas cosas nos vienen a la cabeza, pero no hay nada mejor que ir a Las Vegas a ver a las chicas Hooters más hermosas del planeta. Sí, así como lo oyen, ya que la edición número 18 del certamen internacional de trajes de baño Hooters se llevó a cabo en la espectacular ciudad de Las Vegas. El Hotel Hard Rock era el lugar y nosotros, el equipo de Ritmo Deportivo, no podíamos faltar para traerles a ustedes este despliegue de belleza y mucha sensualidad con las chicas Hooters más hermosas del mundo. Más de 100 concursantes viajaron de muchos países para disputarse la tan codiciada corona y el jugoso cheque con el que viene acompañada. Además del galardón de ser nombrada, Miss Hooters Internacional 2014. Cuéntame, ¿cómo te sientes de estar representando a todas esas chicas mexicanas aquí en este pageant de Hooters? Me siento bien, es otra experiencia. Convivir con chicas de todo el mundo que vienen de Hooters, pues es súper padre, ¿no? Diferente. Mónica, cuéntame, ¿cómo se siente estar aquí representando a todas esas chicas preciosas, ticas? Bueno, muy orgullosa de representar a Costa Rica. La verdad es que en Costa Rica hay mucha chica bonita y es una gran oportunidad que se me ha dado. Si tuvieras que describirte con una sola palabra, ¿cuál sería? Dinámica. Ay, papá, esa no me la habían dado. Bueno, yo con Dinámica y una vueltecita les presento a esta belleza franco-mexicana. Así es. Dile ahí como un saludo a todos los amigos de Ritmo Deportivo, a ver. Bueno, pero yo le doy un buen día a todos, buen día desde París y representamos a Cancún, a Las Vegas. Ay, yo, oui, 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 siempre. Si te dicen así, no, pues oui, oui, whatever, ¿o no? No, representación de Guatemala, papá. Mírenme en este bombonzazo. Elisa, ¿cómo te sientes de estar representando a todas esas chicas lindas de Guatemala aquí en este certamen de Hooters? Fantástica. La verdad, no me esperaba que eso estuviera tan buenísimo. ¿Cuál tú crees que es el secreto para poder ganar y convertirte en esa chica Hooters que tanto quiere, no? Pues teniendo la mejor de las mejores actitudes y poniendo mi 200%. Oh, pues el samba va muy bien. Mándale unas palabras en portugués así bien bonitas, bien sensuales a todos esos chicos que te están mirando allá en Ritmo Deportivo. Yo soy una brasileña muy especial. Estoy aquí para representar a todas las brasileñas sensualmente, mostrando toda mi belleza aquí en este concurso en Las Vegas. Ay, papá, ¿cómo te quedó el ojo mostrando tu belleza? Y después de un largo día en el candente sol de Las Vegas, era hora de comer unas cuantas alitas de pollo de Hooters. ¿Unas cuantas? Eh, mejor dicho, unas muchas. ¿Qué creen? Ahí teníamos un latino. ¿Y con qué apetito venía el muchacho? ¿Cómo te atascaste todas esas wigs? O sea, ¿cómo hiciste, men? Pues un pieza en el tiempo. Es rápido y más pulido que puedo decirlo, pero... ¿Y cómo pelabas? O sea, ¿las pelabas con la mano? ¿Cómo hacías? Primero en la mano, después lo puse en mi mano, nomás lo rompé. Bueno, después de tanta comida y diversión, llegó la hora de coronar a una de estas bellezas. Y este año, la afortunada fue Janet Lyung, de Lakeland, Florida. Felicitaciones a esta mamazota y ahora la nueva Miss Hooters International 2014. ¡Felicidades a esta mamazota y ahora la nueva Miss Hooters International! ¡Felicidades a esta mamazota y ahora la nueva Miss Hooters International! ¡Felicidades a esta mamazota y ahora la nueva Miss Hooters International! ¡Felicidades a esta mamazota y ahora la nueva Miss Hooters International! ¡Felicidades a esta mamazota y ahora la nueva Miss Hooters International! ¡Felicidades a esta mamazota y ahora la nueva Miss Hooters International!